Atención, hoy el friálaga se queda en la ve y Dani Carcel se va a prisión En este momento estamos a 8 puntos del ascenso directo que es el segundo puesto Y estamos dentro de los playoffs que son del 3 al 6 Epítome de la belleza, corazón Hablando de la belleza de Davis, ¡y tiene 17! Que tu cuenta rupia, la ONU te llevará preso Señoras y señores, visitamos a la leche ¿Qué hizo Reuve por Dios? ¿Buena? Dale al australiano, ¡que buena! ¡No! ¡Lo que hace! ¿Qué? 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 ¿Qué hizo Flores? ¡Uy! ¡Qué nivel! Lo que es la plata 11.000 bits, Flores Le acaban de dar insignia de 100.000 bits a Flores Con esos 10.000 bits que se acaba de tirar Familia, hoy se come ¡Huelgan los puertos! ¡Huelgan los puertos! ¡Ahí huelgan los puertos! ¡Ojo de Amys! ¡Qué jugada de Amys! ¡Vamos! Ya no juego ¡Señoras y señores! ¡Dedicadito para Flores y Reuven! Besito para nuestros jejes Flores y Reuven El Eric que también quiso jugar pero lo acabaron Se desvistió el de 17 señores ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Juez! ¡Juez! ¡Mira el minuto! ¡Juez! 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 ¡Mira el minuto! ¡93 y diste 1 rata! ¡Papá! ¡Estoy robando! ¡Estoy robando! ¡Que robo! ¡Que robo! ¡Increíble atraco viejo! ¡Increíble atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco a mano armada! Nos hubiéramos podido acercar al segundo y quedamos a 9 puntos ¡Increíble! ¡Espero no me atraje en otro partido estas ratas de este juego! ¡Todos a tope con nuestro malaga tío! ¡Hostia chaval! ¡Pero mira! ¿A qué juega esta máquina hombre? ¿Qué está haciendo? ¡Si metes voluntraba te vas a visitar a medianoche! ¡Es que viene la gana de mis! ¿Por qué dijeron azar? ¡Tiene que me metieran gol! ¿Cómo que me van a visitar? ¡No! ¡Cuidado chocolate blanco! ¡No quiero que te derritas! ¡Se viene un transformer! ¡Optimus Prime llega esta noche! ¡Gracias! ¡Ya se acabó el partido! ¡Este equipo no tiró a puerta todo el partido! ¡Se la mantuvo tocando en el medio! ¡Qué tremendas ratas! ¡Voy a tirar momento comedia a este partido! ¡Ay! ¡Preparados para los penaltis que le van a dar al rival! ¡Le van a dar como 30 penales al rival! ¡Sin contraataque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡A ver! ¿Qué tal le pega el Irancunda? ¡Mira! ¡Tiene buena potencia! ¡Que le pegue por primera vez el canguro! ¡Vamos a ver! ¡Va el canguro! ¡Golazo! ¡Primer gol del australiano, papá! ¡Qué raro que hace siempre! ¡Ay! ¡Mira! ¡Se bugeó! ¡Se bugeó! ¡Sí! ¡Ya está rosa! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Ah! ¡Y esto! ¡Ah! ¡Y esa rosa! ¡Ah! 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 ¡Qué bendición! ¡No! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, muchachos! ¡Qué bendición! ¿Qué soy yo? ¿El Real Madrid acaso? ¡Dos penales! ¡Me acaba de dar el momento comedia! ¡Señores! ¿Estamos de acuerdo que el FC 25 es el mejor videojuego de fútbol que han sacado? ¡Qué juegazo, muchachos! ¡Señores y señores! ¡El Real Madrid! ¡Digo, en Málaga! ¡Ganó con dos goles de penal! ¡Ojo! ¡Partido contra el D! ¡Por si les ganamos, los pasamos! ¡Simple! ¿Dejamos de titular al chamo? A ver... ¡Primer partido del chamo como titular, muchachos! ¡Pisco de madre canción tan pegajosa! ¡Ay, el chamo! ¡Ay, mi chamo! ¡Eh, eh, eh! ¡Falta! ¡Qué buen alcambura! ¡Gol! ¡Señores y señores! ¡El Málaga! ¡Con golazo del canguro! ¡Shiny, muchachos! ¡Asiste el chamo! ¡Volden canguro! ¡Señores y señores! ¡Es sin! ¡Ay, no, no, no! ¡Uf! ¡Qué parada! ¡Ojo que le pega el chamo! ¡Y! ¡Casi golazo el chamo! ¡Mi Málaga! ¡Cuarto! ¡Cincuenta y cuatro puntos! ¡Estamos solo a cinco del levante! ¡No! ¡Quiero ver si puedo lograr tres al hilo! ¡Este equipo está abajo! ¡Este equipo está abajo en la clasificación! ¡Toma! ¡Uy, qué golazo, viejo! ¡Este canguro está chetado! ¡Gracias, Basti! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Le cogió la tarjeta al papá, Basti! ¡Y está gastando el límite! ¡Hombre! ¿Qué pasa? Bueno, vamos a... ...poner en Sim... ...en modo Sim el segundo tiempo. Espero mi Málaga no se enrede. ¡Nada, viejo! ¡Pero cómo para este portero! ¡Mira las estadísticas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? 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 ¡Imposible! ¿Cómo que Pizarro metiendo gol? ¡Gol! ¡No! Bueno, gente, simula viendo. Si no voy a tirar simulación rápida porque es muy mala idea. Literalmente pierdo todos los partidos si los tiro hacia simulación rápida. Así que mejor veo... Veo y si las cosas se ponen feas entro. ¡Qué buena! ¡Golazo! Llevamos creo que 4 o 5 victorias al hilo. Lo cual nos ha vuelto a meter en la pelea de lleno. 66 puntos el líder, 60 puntos el Málaga. Estamos a 2 del Almería que es el ascenso directo. ¡Señores! Enfocamos al niño de 17. ¿Cómo que de Uzi? Ya ha jugado como 5 partidos ya a 2 asistencias. ¿Pero qué está haciendo este feché? Se ha caído Modric. Pedalti para el Real Madrid. ¡No! ¡Ey! Van a remontar. Pedalti para el Real Madrid. ¡Vamos papi! ¡Te tengo la canción! ¡Dame un penal! ¡Toma lo tuyo baby! ¡Señores! ¡Partido en marcha! ¡Si ganamos nos ponemos muy cerca! ¡Es buena eh! ¡Es buena! ¡Beliga! ¡Ay! ¡Cómo le pega de zurda! ¡Qué raro le pegó! ¡Vamos con el pase! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Comenzó la decadencia de la temporada! ¡Estábamos a nada de pelear los primeros lugares! ¡Y apareció un equipo random! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Nah! ¡Ufff! ¡Mamá! ¡Cómo está tapando este portero también! ¡Solo! ¡Pizarro! ¡Maldito banco! ¡Es que lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Pizarro es lo peor de este equipo! ¡En serio! ¡Bien Huerta! ¡Bien Huerta! ¡Qué jugada de Huerta hermano! ¡Pero no tengo pase! ¡Dale! ¡Pizarro! ¡Gol! ¡¿Qué?! ¡Piden otro deseo! ¡Piden otro deseo! ¡Qué jugada de Huerta hermano! ¡Qué jugada de Huerta! ¡Señora! ¡Sí! ¡Ya no lo vendo! ¡Ya no lo vendo! ¡Pizarro! ¡Qué golazo del Málaga papá! ¡Bueno! ¡Igual el empate no es bueno! ¡Bueno gente! ¡Nos hubiéramos podido acercar! ¡Y perdimos la oportunidad! ¡Entramos al momento frío de la temporada muchachos! ¡Se está congelando el friálaga! ¡Bajo el pase hermano! ¡Pizarro! ¡Ahhh! 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 ¡Es que eso es malísimo! ¡¿Cómo falla eso?! ¡Literal! ¡A un metro del arco! ¡Le di tiro especial! ¡Aguantalo! 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 ¡Ahí está Davis! ¡No! ¡La que paró ese portero! Nuestro sueño de pelear por la liga se acaba de terminar. Si hubiéramos ganado al menos dos de esos tres partidos que empatamos, aquí estaríamos peleando el primer lugar contra el Levante. ¡Ah! ¡Qué pase viejo! ¡Dale! ¡Qué golazo! ¡Es que mira la diferencia entre Davis y Pizarro! ¡Davis con la pierna mala! ¡La cuadra en el ángulo con un defensa encima! ¡Pizarro! ¡A un metro del arco! ¡Con el perfil correcto! ¡Ni siquiera enfoca! ¡Mira la que mete Davis! ¡Es un animal! ¡Ganó Huerta! ¡Perfecto! ¡Golazo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Es buenísima! ¡Dale! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué belleza de gol! ¡Estamos goleando a los líderes! ¡Gol de Peter Sech! ¡Estamos goleando a los líderes! ¡Qué centro que tira Huerta! ¡Qué partidazo de Huerta! Bueno, yo creo que podemos ir a Sim el resto del partido. El Almería tomó el liderato por haberle ganado al Levante. Tenemos los últimos seis jornadas de la liga. Últimas seis jornadas. Y estamos a cinco puntos del Eibar. A seis puntos del Levante. Y a seis puntos del Almería. Que es el ascenso directo. Cádiz que está doce, muchachos. Cádiz está doce. Voy a tirar Sim. ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! No. ¡Pal palo! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Mira el hueco! ¡Mira el hueco! ¡Hue madre! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Ay! ¡Cómo se la come el portero! ¡Los balones que ha sacado! ¡Y la que se come aquí es increíble! ¡Pero por qué no! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Mátalo, hombre! ¡Claro! ¡Y la quito y falta, hombre! ¡Oye, tranquilo, viejo! ¡Ah, sí, claro! ¡Va atacando y ahí sí cortas! ¡Qué porquería, en serio! Estamos a un punto de que nos saquen de los play-offs. Toca. Ganó, 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 ganó. ¡Si te hubieras movido! ¡Eso! ¡Dale! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Sebastián, una propuesta con la pizarra en el segundo tiempo en el 45. Y con Galo en el rol de delantero avanzado. Y me lo agradecerá. Y si no marca, le doy mil bits y se marca. No sé, pero ahí arreglaremos. ¿Qué le parece? ¿Eres consciente de que puedo, ah, adrede fallar las oportunidades con él para tener mil bits? ¡Hijo de madre! ¡Ay! ¡Vi los play-offs pasar por mi, mi! ¡Basti! Dejemos la apuesta para el próximo partido. Te lo dejo un partido completo porque aquí Pizarro no hizo nada. ¡Mira! ¿Esto a quién le importa? ¡Ah! ¡Muchachos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi Manchester ganando la Europa League! ¡Soñar no cuesta nada! Tres partidos finales. El Almería y el Levante luchan cabeza a cabeza por ascender. Nosotros ya no vamos a entrar en esa pelea. Sino que vamos a luchar contra el Eibar. Porque dan en los puestos de... Bueno, del tercero al sexto. ¡Ah, qué bien la puerca! ¡Qué golazo! ¡La puerca! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Manda a callar la puerca! Bueno, a ver Pizarro. ¡A ver Pizarro! ¡A ver Pizarro! ¡Ay! ¡Acabo de perder mil bits por este idiota! ¡Me acaba de quitar mil bits! ¡Ah! ¡Pero cuando necesitaba que metiera goles importantes! ¡Ay! ¡Si no marca! ¡Cómo lo odio a Pizarro, de verdad! ¡Bien, Basti! ¡Bien! ¡2-0! ¡Sencillo! ¡Rico! ¡El Oviedo gana! ¡Y se mete en pelea el Oviedo! ¡Últimos dos partidos! ¡El Málaga tercero! ¡Estaríamos peleando la liga! ¡Pero es que la Almería y el Levante también lo están haciendo muy bien, gente! ¡Vamos contra el Huesca, muchachos! ¡El número 22! ¡Si ganamos este partido ya estamos en playoffs! ¡Híjole! ¡Ah! ¡Qué porquería de equipo! ¡Todo el partido corriendo detrás de la pelota que hacía este equipo! ¡Y no hizo nada! ¡Qué asco jugar contra estos equipos de abajo! ¡78% de posesión de balón! ¡Señores! ¡Me obligaron a jugar los 42 partidos! ¡Porque si llegamos a perder puntos acá! ¡Podríamos quedar eliminados! ¡Y podríamos perder el ascenso! ¡Vamos contra el Granada! ¡Mínimo hay que conseguir un empate! ¡Para mantenernos en los playoffs! ¡Bueno, el Granada tiene la necesidad! ¡Debería ir a atacar, ¿no? ¡Me imagino yo! ¡Vamos a ver! ¡El triangulazo para Pizarro que dijo Asti! ¡Y funciona, eh! ¡Maldito Pizarro! ¡Me hiciste perder 2000 bits! ¡Cómo lo odio! ¡No hay alguien que odie más yo que Pizarro! ¡De verdad! ¡No, no, no! ¡Definitivamente! ¡Y más dos goles! ¡No es normal! ¡Ay! ¡La que gana Pizarro! ¡No! ¡Pizarro, no! ¡Pizarro, no! ¡Pizarro, no! ¡Pizarro, no! ¡Cuadró en el ángulo! ¡Y cuando lo necesitaba! ¡A un metro del arco para empatarle un partido, no! ¡Uhh! ¡Fue la patada, hermano! ¡Qué parada! ¡Señoras y señores! ¡Se acabó el partido! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡El Málaga está en Playoffs! ¡Todavía tenemos una esperanza de ascender! ¡Pequeña! ¡No, pequeña no! ¡Tenemos una esperanza de ascender, muchachos! ¡Estamos en Playoffs! ¡Y vamos a tener que sufrir bastante! ¡Pero bueno! ¡Vamos contra el Deportivo La Coruña! ¡Partido de ascenso, muchachos! ¡Semifinales! ¡Contra el Deportivo La Coruña! ¿Cómo quedó la tabla finalmente? ¡Quedamos cuartos! ¡Sí, sí! ¡Nos tocó el Deportivo ahí! ¡Quedamos cuartos! ¡Sin demasiado estrés! ¡El Oviedo 72 puntos! ¡El Granada se quedó por fuera! ¡Así que Leibar va contra el Oviedo! ¡Y nosotros vamos contra el Depor! ¡Y el ganador de ambos va al siguiente! ¡Estuvimos a 5 puntos, muchachos! ¡Del ascenso directo! ¡Bavis, 24 goles, 1 asistencia! ¡El máximo goleador del equipo! ¡Pizarro! ¡Recuperó y terminó como segundo máximo goleador con 6! ¡La Puerca con 4! ¡Bellingham, 3! ¡Irancunda, 3! ¡Noak, 2! ¡Muchachos, nos vemos mañana! ¡Gios! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!